en la segunda entrevista en Dardo Electoral vamos a dialogar con Graciela Mora candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como ustedes conocen y es periodista es magíster en comunicación organizacional pues y ha estado dedicada muchos años de su vida a la defensa de las mujeres injustamente presas en la cárcel de Machala donde ha sido su centro de acción básicamente ¿No? En Machala en la provincia de Lora. ¿Cómo le va Graciela? Muy buenos días. Gracias nuevamente por la entrevista me siento como en casa. Bienvenida. Con ustedes dos. Me siento como en casa. Bueno aquí estamos estamos ya en la recta final de del proceso electoral por la vía democrática nosotros vamos a recuperar el poder popular este veinticuatro de marzo este es un desafío fuerte no hay que hacer caso a los temas del voto nulo el pueblo tiene que votar por un espacio que le pertenece es el consejo de participación ciudadana y control social y ese voto soberano altivo tiene que verse reflejado en las urnas vamos a cuidar desde el equipo que tiene Graciela a su lado ustedes también obviamente nos van a apoyar muchísimo porque tenemos que rescatar el consejo de participación el transitorio le queda debiendo el agua y tiene que rendirle cuentas además del pueblo ecuatoriano porque participación ciudadana en lo absoluto no ha perdido pasamos un ocho de marzo si cuál es la equidad que existe perdón hacemos un cambio de micrófono perfecto pasamos un ocho de marzo decía así hay equidad en los siete miembros del consejo de participación ciudadana en lo absoluto una sola mujer si el resto son hombres como nos maltratan como nos humillan a las mujeres ecuatorianas por ahí hay un ex candidato presidencial que no duró más de seis meses sí que un ex presidente diga usted un ex presidente Abdalá Buquerán se refiere usted bueno yo prefiero no dar el nombre porque es el innombrable tribunal hay que decirle con pelos señales y nombre y apellido a este señor yo en cambio quiero quiero traer el el foro que tuvimos por el día de la mujer con valiosísimas mujeres y destacaban precisamente de que la interpretación de este tipo de afirmaciones es miedo cree usted que hay miedo en una clase política caduca a esta nueva o primero se siente clase política primero obviamente no usted es representante de no creo que bueno están están en realidad como tú dices es algo caduco ya ahora se va a sentir el nulo no en el consejo porque la gente está harta de los mismos de siempre del reparto típico que es lo que quieren hacer en el consejo como no no tienen ahorita preferencias de candidatos que es lo que buscan que se deslegitime que se invisibilice al consejo sepan que vamos a llegar y vamos a llegar con un respaldo masivo gigante ellos necesitan repartirse toma yo toma la fiscalía para ti para mí la contraloría las superintendencias para los otros entonces ese es el reparto típico en este país pero el consejo que vigila tus derechos no lo va a permitir ahora ahora seremos siete miembros que trabajaremos en beneficio de ustedes tienen que escoger con criterio solamente tres hay un grave problema de lo que he recorrido yo el país hasta ahora y mi recorrido sigue siendo en cooperativa de transportes sí porque yo no he aceptado graciela mora no va a aceptar un centavo mal habido a pesar de que no es mal habido porque si el gobierno le ofrece a graciela mora porque sabe que está muy bien en las encuestas pero en las encuestas del pueblo nada porque tampoco tenemos derecho a una encuesta pública bueno pero cuando hay financiamiento o le dan donaciones le van a pedir algo a cambio seguro que me van a pedir algo pero yo no me vendo compañeritos yo no pertenezco a partido político yo me pertenezco al pueblo hemos sudado hemos sufrido hemos llorado y nos hemos levantado no ahora me dicen los compañeros migrantes que estoy pensando si si el día de mañana viajo porque de alguna manera están pidiendo que esté en estados unidos y canadá vamos a ver si las condiciones nos dan para hacerlo yo no estoy este solicitando ningún valor económico a nadie no lo voy a aceptar seguiré así sencilla humilde como siempre recorriendo mi país y si las condiciones se dan yo estaría este fin de semana con los compañeros estados unidos y canadá ellos han han pagado todos mis mis gastos y y quieren tenerle a Graciela Mora ya que bueno que bueno que la gente este piense en que uno es una posibilidad nueva distinta de generar acciones a favor del pueblo el consejo no es un ente netamente burocrático como si lo vivimos en las entidades como el CNE el que nos ha humillado acabo de venir y primera vez que me veo en la televisión a Graciela Mora promocionada casi siempre una dos de la mañana es el spot para esta mujer eso es una injusticia así nos ha tratado el CNE ayer estuve allí apenas alcancé a que me entreguen la última resolución para tener Graciela Mora delegados en el consejo en las juntas en las juntas aquí está cuáles son los requisitos cómo nos van a cómo nos van a permitir si a la ciudadanía organizada defender el voto para el consejo de participación ciudadana yo llamo a los compañeros a través de las redes sociales yo no puedo ofrecerles quisiera darles 20 30 dólares porque me ayuden ese día pero yo no puedo porque no tengo dinero miren si yo le hubiera aceptado a la familia presidencial en los valores que me ofrecían les aseguro que tuviera eso y más pero yo me yo no me vendo yo no voy a aceptar que me den recursos a cambio como tú decías María de que haya un acuerdo por debajo de la mesa yo no voy a aceptar eso sería traicionar a quienes yo me debo que es el pueblo que es los pescadores los agricultores los compañeros de la economía popular y solidaria mira cómo están siendo maltratados por este gobierno y eso sigue no puede no puede ser no puede ser yo creo que si hay una esperanza en graciela mora tengan la seguridad que yo no les voy a fallar porque hemos trabajado muchísimos años juntos y ustedes conocen si ustedes conocen de dónde vengo cuál es mi madera si mi manera es una una madera que no se rinde que no se dobla ante nadie yo les aseguro que de llegar al consejo mis cuatro propuestas serán firmes si hay que negociar será negocio a favor del pueblo ecuatoriano no cosas escondidas no cosas ocultas llegó la hora de transformar la política desde el consejo de participación si es un ente técnico es cierto pero también es político porque tus derechos tienen que ser defendidos no pueden ser vulnerados lo vamos a hacer lo vamos a hacer con coherencia y sobre todo con la gracia el amor al acompañado siempre la honestidad las manos limpias me decía una periodista oiga con pero usted no tiene ni siquiera multas de tránsito claro si yo no sé ni manejar cómo voy a tener multas de tránsito no tengo pero por qué porque yo tengo unos pies que me han servido para caminar yo estoy nuevamente recorriendo el país nuevamente no es que lo estoy haciendo recientemente nuevamente lo estoy recorriendo porque graciela ha conversado con los compañeros ha hecho una presentación de sus libros porque yo también fui expulsada a la calle si cuando recuerdo que en campaña si con el actual presidente nos reunió y dijo quiero el voto de ustedes porque son tantos y que somos tantos funcionarios bueno éramos funcionarios públicos estamos donde a la calle tirados expulsados hasta el día de hoy a graciela mora por lo mínimo no le indemnizan no le dan su su liquidación hasta el día de hoy y qué decir de tanta gente que está siendo expulsada cuando nos ofrecieron capacitación organización preparación y qué es lo que hay se van a la calle por qué porque el fmi es lo que exige del gobierno ecuatoriano hasta cuando también en campaña se dijo no van a haber negociados con el fondo monetario internacional que lo que exige es justamente la expulsión de la de la gente de mi pueblo porque retrocedemos en lo social ahora viene este las privatizaciones le llaman concesión es la misma pendejada simple y sencillo es lo mismo y es mi pueblo tirado a la calle lo que le hacen a la gente le duele a graciela mora porque no es de ahora es de siempre este maltrato hasta cuando seguimos soportando esto vamos a defender el consejo de participación ciudadana vamos a hacer control social o acaso el consejo transitorio lo ha hecho persecución tras persecución al fiscal están ahorita apurados por nombrar al fiscal si miren esa calificación 10 sobre 20 madre mía lo que hemos llegado 10 sobre 20 es increíble y esa persona a dedo más que seguro que va a ser la nueva fiscal están a destiempo si aquí también tengo el anexo de la pregunta 3 de la consulta popular en donde determina si que se adhiere al artículo 112 de la constitución de la república la designación de ciudadanos no de partidos políticos para defender lo tuyo si eso dice la constitución y nosotros lo tenemos súper claro entonces cuando ellos hacen la nominación este nuevo consejo transitorio que tenía además seis meses solo seis meses para nominar están a destiempo tienen que parar como no lo van a hacer porque no nos van a escuchar van a seguir nominando ahora el último a la fiscal si nosotros tendremos que revisar esa es mi primer propuesta dicen graciela mora es la correísta más radical porque porque quiere fiscalizar a las acciones del transitorio señores a mí no me tiembla yo no tengo temores si yo tengo que fiscalizar por supuesto que sí y lo vamos a hacer fiscalizar todo en primer lugar pero la nominación no me hace eso me hace apegada al pueblo es lo que quiere el pueblo lo que quiere el pueblo lo que vamos a hacer compañera y lo vamos a hacer con firmeza no cree que vuelve la palabra miedo a todo esto nos vamos a una pausa y me trae esa respuesta a lo que volvamos hacemos la pausa inicio de espacio publicitario espacio político contratado este dardo electoral en el centro de la información 9 de 16 minutos y maría isabel ceballos le preguntaba a graciela mora si es que usted vislumbra que hay una suerte de miedo que ha retornado el miedo en un sector determinado de que la ciudadanía tenga una representación real efectiva democrática participativa porque de eso se trata pues el consejo de participación ciudadana de dejar de lado la democracia formal representativa que a la final sólo representa a los de arriba como como analiza usted oye me agrada esa palabra miedo de la oligarquía por primera vez porque siempre el miedo ha estado en el pueblo el maltratado el humillado si tú dices que hay miedo en la oligarquía que bueno por primera vez que tengan temor miren los pobres vivimos de eso de ese temor de ese miedo de saber que no nos alcanzan los centavos para llenar el pan en la mesa para tener la papa para nuestros hijos ese es nuestro temor diario que ahora la oligarquía tenga miedo perfecto bienvenido sea nosotros vamos a ganar y lo vamos a hacer con fuerza que bien que la oligarquía oye me cantar esa palabra es buenazo chévere que tenga miedo claro que sí porque vamos a avanzar es un miedo en un sector determinado porque se han dado algunas acciones inverosímiles un presidente de un consejo de participación ciudadana transitorio que ha planteado desde consulta popular para eliminar el consejo de participación ciudadana retiro de las atribuciones de este consejo nuevo y ahora se intuye hasta un pedido a la corte constitucional para invalidar las elecciones habrá se visto además de un sector apoyado mucho en medios de comunicación masivos que impulsó en un momento el voto nulo verdad ahora se dieron cuenta de que no les alcanza por eso mismo estoy interpretando miedo como digo pero como leer esta serie de por lo menos inconsistencias no sé si arbitrariedades en medio de este proceso graciela eso se debe al eco si del cne mientras a nosotros nos hacen a un lado nos invisibilizan si a los representantes del pueblo sin un centavo los candidatos pueden empapelar la ciudad mira ya no hay donde pegar tanto papel de candidato si quienes somos parte de del pueblo en en esta líder para llegar al consejo no tenemos nada nada es nada pero pero bueno yo eso te hablo porque han prohibido de hacer campañas y usted la han reconocido en en el país es decir cuando usted va a a visitar los distintos lugares que está visitando a pie en cooperativa le reconocen a por supuesto es que no es de ahora que yo visito para llegar al consejo y yo he estado con mi pueblo siempre son más de veinte años desde que yo luchaba porque los primeros en votar ahora son los reclusos para ellos mi saludo fuerte compañeros voten correctamente ustedes son los primeros en elegir graciela mora estuvo allí junto a los presos en la cárcel un día yo me quedé encarcelada porque porque no coman la basa pues entre excremento de rata eso es lo que se les daba así no se rehabilita un ser humano allí estuvimos como periodistas sencilla después de eso me echaron a la calle también en en el medio de comunicación porque graciela mora siempre trabajaba para los más humildes para los más necesitados esas noticias no venden no venden entonces no es que tú insistes en traer noticias de ese tipo graciela lo lamento mucho eso no nos sirve a nosotros te vas entonces bueno siempre he estado buscando dónde sacar unos granitos para para poder sacar adelante a la familia yo he estado con los compañeros en las cárceles en la cárcel de machala he estado en la cárcel de ambato apoyando conociendo sus reales necesidades creo que soy la candidata más identificada con el pueblo ecuatoriano con los más golpeaditos o acaso no recordamos la presencia de la base militar en en manta en la tierra del viejo luchador ahí también estuvieron sí cuántos soldados norteamericanos ocupando esos espacios cómo se divertían en las noches en las discotecas cómo embarazaban a nuestras hermanas de manaví cuánto hijo extranjero tenemos ahí la droga que se incautaba no era para incautarla por vía marítima aérea dice el convenio clarito en el libro que yo publiqué y que está allí con con letras sí el convenio era para hacer incautación de droga aérea y hundieron más de 50 embarcaciones por lo menos la embarcación jorge cuarto con la que sigo teniendo contacto y hemos peleado en la fiscalía para que se les indignice nunca apareció la embarcación huérfanos personas que quedaron a la interperie eso es lo que ha ocurrido con la presencia de la base militar hemos luchado en el país entero no es de ahora es de muchísimos años vamos vamos a demostrar en el consejo de participación ciudadana que es lo que podemos hacer vamos a fiscalizar las acciones del transitorio por supuesto que sí vamos a oponernos como lo está haciendo graciela mora en las calles sabes que la semana pasada me cayó una bomba lacrimógena protestando justamente por el tema de las privatizaciones me cayó una bomba lacrimógena salir corriendo en las afueras del cne ahí lanzaron bombas lacrimógenas una de esas cayó cerca a mi rostro tuve que salir a la carrera afectada porque luego no puedo no puedo atender entrevistas ya la voz no me daba lloraba mucho sí porque porque un grupo de compañeros migrantes vinieron a presentar todos los argumentos legales para pedir la revocatoria del presidente y así mismo se debe actuar con cualquier autoridad que incumpla los planes en campaña presentados eso no es de ahora es de siempre entonces hemos estado con ellos mira cómo nos piensan los migrantes vienen ellos a presentar la documentación en el cne pidiendo que se les permita recoger firmas para empezar la el proceso de la revocatoria por supuesto así tiene que ser con alcaldes y prefectos que no cumplan tu voluntad compañero ama de casa que me estás escuchando aquellos que nos han maltratado tanto nos han mirado a la espalda así no puede ser una traición más grande de este pueblo no no compañeros vamos con fe y alegría este 24 de marzo a decidir a decidir por los buenos habemos gente todavía no es que la política es mala la política no es la mala los políticos sin vergüenzas esos son los malos a esos hay que hay que darles un estate quieto el que no te representa que se vaya así de simple que se vaya hay tantos buenos ciudadanos que tiene mi patria porque siempre el reparto tiene que ser lo fundamental ya de eso estamos cansados o tú no crees que tienes la capacidad la preparación los conocimientos para para liderar un proceso vamos a que la ciudadanía sea parte fundamental de estos cambios que la patria los requiere que piensa graciela de esta campaña por el voto nulo y cómo piensan calcular ya en el conteo los votos por el consejo de participación ciudadana porque ahí hay un verdadero una verdadera confusión no se sabe cómo se va a contabilizar menos una alerta ahí que piensa de ese proceso que desde el consejo nacional electoral están tratando de resolverlo yo me reuní hace unos ocho días con el consejero pita y le dije así así de frente su jefe guillermo lazo está a favor del voto nulo porque es esa esa posición y usted qué piensa de eso me dice bueno yo me debo a el partido usted sabe claro que sí pero yo como pita no estoy a favor de eso me voy a expresar le digo no me gustaría que sea usted el que se exprese sino que se exprese todo el colectivo que está aquí los consejeros del CNE esa es la expresión porque aquí se está tentando contra la democracia y es así o no les parece que es lo que se está haciendo se atenta contra la democracia quien quien les pide a los medios de comunicación televisivos que se sientan en paneles a conversar sobre la importancia del voto nulo como tú dices no es más que temor a perder el consejo de participación se les acabó el reparto simple y sencillo se les acabó el reparto ahora el pueblo tomará las decisiones y lo hará con fuerza lo hará con dignidad lo hará con alegría este 24 de marzo en donde elegiremos a mujeres y hombres probos así como a un representante de pueblos y nacionalidades mientras muchos candidatos mire se yo me he encontrado en mi provincia del oro con candidatos que van con choferes viajan solo en avión tienen guardaespaldas relacionadores público gracias a la mora entra y sale de los medios de comunicación como ahora ustedes me recibieron aquí solita sencillita no necesito es que yo no necesito nada más cuando a uno le favorece la palabra compañero cuando uno habla de corazón cuando a uno siente lo que le hacen a un hermano y a una hermana eso es fuerte o acaso a mí no me duele lo que está pasando con los compañeros en los ríos en el guayas en manaví mire las inundaciones yo soy parte del comité que recogerá si la ayuda humanitaria para aquellos que lo han perdido todo y vamos a seguir en eso les recordamos algunos de los elementos de la trayectoria de graciela mora a los 25 años hasta la actualidad apoyó la lucha de la comunidad de afectados por la chebrón en el oriente ecuatoriano a los 20 por un lapso de cuatro años junto a la casa de la cultura emprendió el fortalecimiento de valores artísticos a los 32 hasta la actualidad se integró junto a los pescadores de manaví a la lucha en defensa de las víctimas de hundimientos de barcos mientras la base militar norteamericana ocupó el aeropuerto el hoy al faro entre otras de las actividades en materia de participación ciudadana de graciela mora ahora pero este último punto el que menciona washington lo ponemos en contexto graciela hoy estuvimos con un experto en temas electorales que claro tenía una trayectoria también amplia en el propio cne y él daba cuenta de que en los próximos días tendrá que el cne definir el tema del conteo de los nulos no si es que va a ser si es que va a ser contabilizado un nulo por las tres papeletas o ya demás pero todo eso puede prestarse en efecto para algunas interpretaciones y quizá esperemos que no mañosería no entonces para poder favorecer a una u otra posición política usted presentó ante la oea y recibió respuesta de ese organismo internacional y algún requerimiento de una presencia mayor de observación de vigilancia entre los temas que se vienen por por definir habrá alguna alerta en específico alguna vigilancia específica suya y en este caso de quienes le han contestado van a acompañarle hoy estaré luego de esta entrevista en la organización de estados americanos aquí con sede en el ecuador si el primero de febrero nosotros como candidatos y graciela si efectivamente llevando este esta lucha presentó una comunicación pidiendo entre varias cosas este que el conteo sea primero el nuestro por ser unipersonal lo dice el código de la de la democracia nos ampara es de carácter nacional votan los hermanos migrantes votan todos en el ecuador si sin lugar a duda no es seccional sin desmerecer que también es importante esa elección pero la nuestra es de mayor fuerza porque porque vota el pueblo por el pueblo la primera vez además que es esta esta exactamente si entonces el 12 de febrero ya me envía una respuesta la oea si firma efectivamente gerardo de casa el director del departamento de cooperación y observación electoral de la secretaría de fortalecimiento de la democracia me contestan desde washington y dicen que ellos vienen al proceso electoral ahora habría que preguntar si les van a dar las facilidades o también los van a marquinar como nosotros los candidatos sí porque necesitamos tener una presencia antes durante y después del proceso electoral para tener seguridad de que tu voto tu voto va a ser respetado en las urnas y no el nulo vale por tres que después eso no que mate en quien en qué universidad estudiaron que sale con con tamaña ridiculez tres por uno él caramba increíble la situación no vamos a permitir esto parece la la el puntaje que quiere sacar que saca la fiscal como favor como lleno por aquí imagínate oye que que increíble pero pero no tienen claro algo ellos dicen que aún hay ignorancia en la población que que la gente todavía está confundida falso eso es falso no es cierto no hay confusión en la gente la gente tiene claro que ese consejo les pertenece y que ahora tendrán la posibilidad de decidir de actuar correctamente y que en la papeleta de mujeres se votará por tres graciela mora está en salista ojo graciela mora no me van a reconocer por número por por color no nada graciela mora bueno yo digo que soy la candidata de la fruta porque mi apellido es morita soy mora graciela mora pero también hay que elegir tres hombres y un representante de pueblos y nacionalidades compañeros yo agradezco muchísimo esta radio pichincha universal porque sin ustedes sin los medios de comunicación que haríamos nosotros los candidatos nada gracias de verdad yo les de todo corazón yo les digo muchísimas gracias y cuando nosotros estemos ahí tengan la seguridad que nunca nos vamos a negar nunca vamos a hacer lo que le hacen las autoridades al pueblo no le contestan los números ya no ni siquiera le saludan por último ni siquiera regresan a ver a las provincias de las cuales se beneficiaron en el voto con graciela mora no va a ocurrir eso muchas gracias graciela que haya suerte en la en lo que resta de esta campaña electoral claro dicen que no pueden hacer campaña los candidatos al consejo de participación ciudadana pero la presencia en los medios evidentemente ayuda que difundan sus propuestas eso es democracia eso es democracia justamente gracias a graciela mora amigas y amigos a ustedes también les agradecemos por habernos acompañado el día de hoy en efecto conmigo hasta el día de mañana se quedan con washington y también hoy toca la oreja libertaria con el colectivo espejo libertario que entiendo tiene también unos interesantes invitados el día de hoy gracias a quienes nos siguieron a través de las redes sociales como este streaming de facebook hasta mañana conmigo finaliza tardo electoral una propuesta de radio pichincha universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano tardo electoral el punto preciso de la información y a acábia a ah